de la Policía Nacional. Mucha atención porque una caleta llena de armas y superfacientes fue allá en Necoclía, Antioquia. La noticia la confirmó el director de la Policía Nacional, General William Salamanca, mostrando un video en el que hay hombres que integran la operación Agamenón que busca enfrentar al Clan del Golfo, excavando en una zona rural. Los uniformados encontraron varios elementos de guerra como ocho fusiles, tres pistolas, un revólver, una escopeta, diez proveedores y cuarenta y nueve kilos de cocaína.